Ella le gusta vacilar Cielo Azul, Resto Bar Presenta el mejor espectáculo del verano Este domingo 1 de febrero Desde la 1 de la tarde En exclusiva Llega la despampanante belleza De la sensual Jenny Kume Jenny Kume Y las castigadoras En una noche altamente extrema Con su show Impresionante DJ en vivo Y su orquesta La nueva internacional Cielo Azul Con toda la música gozadora Este domingo 1 de febrero Desde la 1 de la tarde Los esperamos En Cielo Azul Resto Bar Totalmente renovado Con su moderna pista de baile